Cuando un niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar Una voz que andaba por ahí me dijo Tiempo al tiempo, la verdad es que ya aprendí a esperar Que se escriba sola la canción, cada cosa en su justo lugar Tiempo al tiempo, nace una flor un día y a la misma hora muere un amor Es dura la caída, pero que alegría cuando hacemos el gol Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento Los sueños a veces se hacen realidad Dale, tiempo al tiempo, pensaban los decadentes Cuantas noches en la ruta, hoy siguen juntos, que bueno que está Dale, tiempo al tiempo A las ruinas de un amor El cadáver de tu enemigo Te acerca a la distancia Entonces estás vivo Cuidado con lo que quieres Porque algún día lo puedes conseguir No se trata solo de tu voluntad Dale, tiempo al tiempo Todos los días sale el sol y la luna vuelve a brillar Ni siquiera una bomba lo puede parar Dale, tiempo al tiempo Espero que los tuyos estén bien y vivas con felicidad Lo que te queda en este mundo nadie sabe más Ya, dale, tiempo al tiempo